El exceso de velocidad, la combinación del alcohol con el volante y la falta de precaución al meterse a nadar, dejaron un saldo de 11 personas muertas y 60 más lesionadas durante los días santos en Michoacán. Tuvimos registrados 5 personas fallecidas por inmersión, tuvimos 26 accidentes automovilísticos de los cuales resultaron 60 personas lesionadas y tuvimos 6 personas fallecidas por accidente automovilístico. En entrevista al comandante de Bomberos de Protección Civil Estatal dijo que durante el operativo que comprendió del miércoles 1 de abril al domingo 5, se registraron 26 accidentes automovilísticos principalmente en Autopista Siglo XXI y la carretera Morelia-Pátzcuaro, en lo que resta del periodo vacacional de Semana Santa. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Un saldo de dos personas lesionadas dejaron la tarde de este lunes los accidentes de dos patrullas registradas en menos de media hora en la capital michoacana. El primer caso se registró a las 15.30 horas en el cruce conformado por el Libramiento Oriente y Avenida Madero entre una camioneta tipo panel color blanca con número económico 005 y placas 91668 de la Secretaría de Seguridad Pública que trasladaba a un preso al hospital a recibir atención médica y una unidad tipo Boyager color morada con gris con placas MDH 2688 del Estado de México. El segundo hecho se registró minutos antes de las 16 horas en el cruce del Boulevard García de León y Juan B. Ceballos donde la patrulla de la Fuerza Ciudadana con número 4176 al parecer también era conducida a exceso de velocidad y se impactó contra la combi del servicio público de la Ruta Café con número económico 32 provocando lesiones no graves a dos pasajeros que fueron atendidos en el lugar. Con la intención de transparentar su expediente y acreditar ante la población que está exenta del consumo de drogas, la candidata del PAN al gobierno de Michoacán se realizó este lunes un examen antidoping. Los presentaremos claros como somos, limpios como estamos y esa es la finalidad del antidoping. También en su tiempo presentaré mi declaración patrimonial, mi declaración de impuestos, mi declaración de conflictos de interés y esa es mi responsabilidad. Poco después de las 8.30 de la mañana, la hermana del expresidente de la República, Felipe Calderón, se presentó a la Cruz Roja y entregó la orina en los laboratorios para el análisis cuyo resultado, dijo, hará público. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Critica a la candidata del PAN, Luisa María Calderón Hinojosa, a Stanislao Beltrán, mejor conocido como Papá Pitufo, por acudir a apoyar al candidato del PRI, José Ascensión Orihuela, durante un mítin proselitista realizado en Apaxingán. La regó Papá Pitufo de presentarse siendo una fuerza, pues es que no es una fuerza legal, ¿no? Ahí empiezan las dificultades en nuestro estado de no derecho, por eso tenemos que decir que hay que ser un gobierno de verdad, que ponga reglas claras. En entrevista, dijo desconocer si Movimiento Ciudadano esté utilizando la imagen de Hipólito Mora para obtener el triunfo en la región de Tierra Caliente, pero recargó que el trabajo que el ex autodefensa ha realizado para defender a su gente es digno de que obtenga el cargo de representación popular. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.